muy buenas de ser bienvenidos el día de hoy yo soy su amigo vídeo estamos en otro capítulo más de engaging impact de aguas adelante y la educación de endora parte 5 se estarán preguntando por qué carajo no puse la parte 4 bueno pasó algunas cosas curiosas de hecho lo habrán notado en la historia principal que grabé dos capítulos del día de ayer del juego que está buenísimo le recomiendo a aquellos que no lo han pasado todavía se lo van a pasar bien descubren varias cosas del juego ya y me gustaría traer si les llama la atención con este vídeo pidiéndoles disculpas me gustaría traer a hablar un tema bastante importante vale primero que nada me gustaría traer a gente que sabe de esto buscar a alguien que sepa de esto y podamos hablar sobre cuatro temas importantes en uno solo primero que nada tenemos cuatro facciones dentro del juego antes de irnos al evento de de anhelo las cuales son la facción de los fatuí la facción y luego el abismo la facción de los dioses que no sabemos qué qué rayo con lo que se está destapando ahorita lo que se destapó y la facción de los gemelos no sabemos qué lucha con tienen que ver en el medio del asunto como tal los gemelos en este caso la hermana que se supone que ya estuvo en teiba o tiene más de 500 años como ha sobrevivido más de 500 años dentro de teiba los fatuí que no sabemos que realmente es lo que están tramando hasta ahorita no se nos ha dado una idea clara más que quieren todas las gnosis de lo de los arcontes y no sabemos que tienen que ver los arcontes en este caso a lo mejor no son ellos si no fueron los anteriores arcontes con respecto a este cómo se llama la respecto a esta ciudad tecnológica que destruyeron de donde vienen dice dice vale entonces me gustaría hablar de esos temas y si les interesaría saber un poco más de ello pues déjenmelo en la cajita de comentarios hablaremos de ello pero bueno vámonos el día de hoy a esta quinta parte de endorra y de endorra perdón vámonos a ver porque nos tiene preparada nuestra amiguita vale vamos a capturar las cuatro las el 100% de objetos y vámonos y vemos qué pasa vale ahí tenemos un puerquito de agua ahí y el día de ayer me pasó chicos que este cómo se llama no 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 lo destruyas pasó que tenía mi audio muteado como ya regresé a mi otro trabajo es decir estuve de vacaciones esta semana por eso no va a haber streaming como tal muy seguido salvo los martes jueves y sábados ya entonces ya les aviso desde ahorita ven mira no cayó el pato what the fuck pato asqueroso entonces vamos a cambiar eso a reciente vale pero es por esa razón porque ya regresé a mi otro trabajo entonces no voy a poder estar pendiente de ustedes y con lo cual me veo en la medida de de recortar el tiempo de los streams ok así que esa va a ser la razón de la por cual no vamos a estar pendiente ahorita estos días de estar haciendo experimentos los días antes porque estaba como una especie de vacaciones y no había tanto problema ok y cogimos al pato señor ardilla la que pega con la rodilla entonces viendo que esta situación se va a poner así pues me mide la mitad me viene la necesidad de que como a veces debo grabada la la videoconferencia me tocan hacer entonces por esa razón grabé pero es el audio es el audio bloqueado entonces no se escuchó la partida de que estaba muy bueno estaba yo muy emocionado por por el cómo se llama por él por lo nuevo que soltaron de la historia de genshin pero bueno me pasó eso entonces ya no quise sacar el capítulo porque tenía que editarlo y hay otras cosas que hacer entonces era mucho trabajo complicado que se iba a hacer entonces para evitar ese problema pues ya no grabé esa parte vale entonces estoy grabando este segundo capítulo para explicar eso que sí me gustaría traer que habláramos de ese tipo de cosas y a ver aquí debería ver ¿no? mira ya está mira aquí hay bastante no voy a tallar sino aquí nada más entonces me gustaría hablar de esas cuatro cuestiones la facción de los fatui la facción de los humanos y el abismo que parece ser que está tomando bastante fuerza ahora lo que no sabemos si están trabajando juntos que es algo que me gustaría saber por supuesto que me gustaría saber qué cosa está pasando uy me lo cargo me lo cargo con una sola los agarre vale la señora garza entonces son cuestiones que me gustaría saber del juego ¿vale? porque no te dan como tal un contexto para este señor pato ah no cayó el señor pato un poco coñazo eso del pato claro se mueve encima no cae ¿no? que pato tan más cabrón no voy a llegar gente no, no llego ni a palos ya tienen que dar la vuelta o está por el otro lado vamos por acá entonces así está la situación gente la historia va a incrementar parece ser que ya nos anunciaron pre anunciaron en Asuma que es otro de los puntos realmente importantes y espero con ansia también que vengan porque ya es una nueva mapa sería un nuevo mapa grande extenso y es bueno vale porque ya estamos aburridos yo creo que todos estamos jugando estamos ya aburridos de estar jugando lo mismo ¿vale? con eso concluimos lo que es de Andorra ah si se me olvidaba mencionarle la última de Andorra la última frase de Andorra que nos dio fue cada día un niño avanza dando tumbos cada día un arroyo desemboca en el mar eso fue la última frase que nos dio y la del día de hoy es el amor es nuestro destino pero todavía me falta mundo por ver y básicamente toda la nota nos dice es querer crecer rápido querer encontrar arrodilla un niño un niño nueva vida como Andorra la misión de un niño es crecer crecer no es ver el mundo amor para las oceanidas es fusionarse así no habrá división por eso las oceanidas no necesitan aprender o pensar solo necesitan amor para que las oceanidas no puedan amar a otros parece que las oceanidas no pueden amar a otros ya que estos se ahogarían en el abrazo de las aguas así que se disfrazan de los sueños de los niños pequeños y se apartan de las vidas de los demás cada día un niño avanza dando tumbos cada día un arroyo desemboca en el mar el amor es nuestro destino pero todavía me falta mundo por ver o sea básicamente nos habla del aprendizaje de cuando uno va cuando uno es pequeño hasta cuando uno se hace más grande y de aquí nos dice ir a la misión causas de la vida dice ok voy a creer las cosas con Rodeia ella es la ondina espía más famosa y poderosa de todas sin embargo desertó de Fontaine porque anhelaba demasiado la antigua Arconte yo tampoco puedo volver a Fontaine así que te lo contaré todo nosotras las ondinas en el pasado estábamos dispersas entre los ríos y estanques de todo el continente la mayoría éramos informantes de Fontaine wow era lo que planeaba el arconte hidro el arconte hidro de ese entonces no tiene ningún plan solo lo hacía para extender su red a lo largo de los ríos de los cauces y así abarcar todo el continente pero cuando falleció la mayoría la ondina rompió su vínculo con Fontaine igual que la gran Rodeia no reconocieron al nuevo arconte hidro y se aferraron a mantener vivos sus antiguos sueños Rodeia solo busca un pequeño refugio de aguas tranquilas pero ella sintió mi presencia y pensó que era una asesina de Fontaine así que volvió a amar el agua del río para eliminarme pero cuando te conocimos eras muy pequeña y frágil ¿por qué se tomó tantas molestias? la mente dominante de una ondina puede destruirse fácilmente si entra en contacto con otra mente pequeña pero malvada yo admiraba mucho de Rodeia así que me subí a un slime hidro dejé Fontaine y fui viajando por el agua hasta que llegué aquí dudo mucho que otra ondina hubiera tenido la misma determinación que yo a menos que tuviera la misión de asesinar dicho así hace que parezca increíble pero no es nada comparado con Paimon que viaja su vida en su viaje por las Siete Naciones y que hasta ahora le ha ido muy bien oye ahora que aclaré las cosas con ella la amargura del agua no debería tardar en disiparse hasta me preguntó si me gustaría fusionarme con las aguas de la aldea entonces viniste a despedirte todavía tengo un mensaje por entregar pueden acompañarme agua clara una vez más imagino que se va a despedir el señor su amigo viejo Endora Finch me diste un susto Endora aprende a la velocidad del rayo es normal no es eso es solo que cuando dijiste mi nombre me recordaste a ella cada día un niño avanzando a tumbos descubriendo poco a poco el mundo todo lo que ha visto forma parte de sí mismo y el niño que vacilante iba siguió así toda una vida conozco ese poema nuestras vidas y la suya son muy distintas quizás por eso nunca podamos entenderlo juntamente pero también tenemos unitud todos fluimos hacia el océano mientras experimentamos nuevas cosas y encontramos nuevas oportunidades por eso ella dice cuando las estrellas del cielo se extingan todos los causas y todos los sueños se evocarán en el mismo océano en ese momento nos volveremos a ver ya veo las causas de la vida siguen avanzando así que por favor avance no te detengas ajá como era de esperarse de ella todavía me habla como si fuera un niño bueno me gustaría tener un momento sola de acuerdo deberíamos ir a hablar con Connor a ver Connor oh regresaron dicen tratándose de ustedes seguro que todo está resuelto por supuesto si abramos el agua debería desaparecer en unos días ah entiendo entiendo ya que eliminan la fuente del problema solo hay que darle algo de tiempo al agua para que se purifique sola entonces notificar al gremio de venturo para que cierren el caso lo es con mucho de verdad es la forma en que mi especie muestra afecto es fusionándose con el agua así muestra nuestras mentes pueden comprenderse sin interferencia pero entender a otros organismos del mundo no es tan fácil por eso observamos estudiamos y adoptamos formas animales se podría decir que sus aspectos se han vuelto parte de nosotros mismas al ver fluir el río Endora empezó a reflexionar sobre temas muy profundos yo nunca había reflexionado sobre mi futuro solo pensaba en fusionarme con Rodella y nada más pero Rodella no parecía nada feliz ella misma sabe que solo está esperando a que el agua se contamine entonces que vas a hacer ni Rodella ni la ondina de la aldea Aguaclara parecían estar de acuerdo con que yo siguiera su camino aunque seguramente odien aún más la vida que tenían en Fontaine la vida de ustedes es muy extraña así que Paimon no puede pensar en ningún consejo útil que darles pero para Paimon no hay nada mejor que vivir una vida feliz he decidido tomar un camino nuevo uno que nadie ha recorrido viajando con ustedes me sentí muy feliz quiero sentir esa fecha todos los días me gustaría viajar con ustedes observar como las flores crecen en las orillas de los ríos y contemplar el crepúsculo en el horizonte antes de ver las causas de la vida desembocada en el mar eres más que bienvenida oh no el papel de Paimon como tu compañero de viaje transcontinental está en peligro estúpida Paimon Endora y bueno creo que aquí termina la historia vamos a buscar nada más a que nos den Endora de hecho ya deberíamos poder colocarla ver inventario aquí está listo y ahí está Rodería bueno chicos yo me despido aquí con Rodería a nuestro lado bonito nuevo a mascota espero les haya gustado este capítulo nos vemos hasta la próxima cuídense hay muchas ganas de estudio y nos vemos bye bye bye